¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, sí, mamá! ¡Échale a Barbie! ¡Pero le corras! ¿Quién lo trajo? ¡Ahí te va a llegar el cheque, cabrón! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Este! ¡Siete! ¡Este es el mamón! ¡Dones! ¡Tres! ¡Este! ¡Así que le vean! ¡Vuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡P*** el que se meta! ¡P*** el que se meta! ¡Arrastrado! ¡Arrastrado y no dejo todo arrastrado! ¡C*** Master! ¡Vamos, mi coño! ¡Esta de cabrón! ¡C***! ¿Y ese pato? ¡C*** Master, échale! ¡Me sacaste el pulmón! ¡No seas culero! ¡C***! 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 ¡Ese güey se grita! ¡C***! 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 ¡C***!